Alrededor de las ocho y media de la mañana de este sábado pasado, empezaron a llegar alertas, tanto a policía como a bomberos, de que una nube de polvo estaba saliendo de la fábrica de cementos de Cosmo. Inmediatamente, lo que hicimos fue, desde el ayuntamiento, alertar a la Junta de Andalucía, que es la competente en temas de contaminación ambiental, para que midiera en las estaciones que tiene repartidas por la ciudad y en los datos que la propia fábrica les traslada, si había algún problema para la población con respecto a esa nube de polvo, si había algún nivel de contaminación que pusiera en peligro la salud de los vecinos y las vecinas de la ciudad. La Junta de Andalucía nos transmite que no, en base a esas lecturas, y a partir de ese momento trabajamos coordinadamente con el delegado de la Junta de Andalucía en temas ambientales. Se ponen los agentes que van desde la Delegación de Medio Ambiente a In-Situ, a la fábrica, se ponen en contacto con el responsable ambiental de la fábrica para pedirle explicaciones. Y este lo que les traslada es que les va a hacer un informe pormenorizado a lo largo de la tarde y que les va a entregar por lo menos un primer estadio de cómo están las cosas. Alrededor del mediodía, el director de la fábrica se pone en contacto tanto con el primer teniente alcalde como con el segundo teniente alcalde, con Pedro García y con David Luque. Le cuenta lo que ha pasado, que ellos lo que dicen es que ha habido una acumulación de harina de caliza en una de las cintas que llevaban hasta el horno, que se ha caído parte de ese material a una tolva que estaba llena y el exceso de ese material con los ventiladores que tienen en funcionamiento precisamente para prevenir riesgos, hace que todo ese material de exceso salga hacia arriba y eso es lo que ellos definen que ha pasado con esa nube de polvo. Inmediatamente, como no hacía viento, tuvimos la suerte de que no hiciera viento, esa nube al poco tiempo se volvió a bajar, pero es cierto que nosotros lo que hicimos fue hacer una inspección ocular desde el ayuntamiento y fuimos a los barrios, comprobamos que en Fátima no había tenido mucha incidencia, pero sí que en la zona de Virgen de las Angustias se veían perfectísimamente los granitos de esa harina de caliza que se distinguían perfectamente de cualquier otro tipo de suciedad. A lo largo del día habían llegado multitud de llamados también denunciando que sus terrazas, que los alféizares, que parte de sus casas estaban llenas de ese polvo y por lo tanto lo que hicimos desde el ayuntamiento es tomar también la batuta en ese sentido y sugerir a la fábrica que se pusieran inmediatamente en contacto con Sadeco para ponerse a su disposición, de tal manera que si había alguna limpieza adicional que hacer, pues fueran lógicamente ellos los que se hicieran cargo. Así ha sido tanto a partir del martes como hoy mismo y esa zona de Baldolleros se ha baldeado por parte de Sadeco y a cuenta lógicamente de la fábrica. Estamos a la espera de un informe muchísimo más completo que se ha comprometido, aunque tienen obligación de entregárselo a la Junta, mandarlo también a la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento y en todo momento también hemos estado en contacto con nuestra obligación, lógicamente con la plataforma de aire limpio, como parte de la sociedad organizada de esta ciudad, que está especialmente preocupada con la actividad de la cementera y lo ha estado durante mucho tiempo y también con el Consejo del Movimiento Ciudadano. A ellos le hemos ido trasladando, primero que no había peligro para la población y después las acciones que íbamos a ir acometiendo. Lo que le hemos solicitado a la fábrica, le vamos a solicitar ya, son una serie de preguntas además que tienen que ver con la prevención de ese tipo de accidentes y qué plan de emergencia tienen previsto para que eso no provoque ningún riesgo para la salud, ni siquiera molestia a los vecinos y a las vecinas de esta ciudad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.